Ya dos de la tarde, 20 minutos, gracias por dejarnos acompañarte este jueves, viernes chiquito, como dicen por ahí para muchos, todavía otros tantos de vacaciones, ya ya se les va a acabar el 20, ¿no crees que no? Otros ya retomamos actividades y vaya que ha sido una semana intensa, lo hemos platicado en muchas ocasiones, que importante es que realmente seamos bien responsables y le entremos de la manera que nos toca a los temas electorales. Y yo sé que vas a decir, híjole, ¿sabes qué? Es que escucho tanto y todos me dicen lo mismo y qué canzón resulta de repente. Pero ¿qué nos toca? Ahorita, por lo pronto, a nosotros, como medios de comunicación, ponerte en la mesa a las personas que nos están pidiendo el voto para que conozcamos todas sus propuestas y tú vayas realmente analizando qué sí, qué no, qué te gusta, con quién haces clic, con quién no, a quién cuestionamos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a arranquear a partir del día de hoy con estas invitaciones a los diferentes candidatos, ahorita por lo pronto a la Presidencia Municipal de León, para que los vayas conociendo y algunos de ellos, pues los has escuchado a los de esto, pero, Mejita, vamos a empezar a presentar los qué hacen, qué no hacen, qué nos ofrecen, qué no nos ofrecen y tú ya tendrás la mejor de las opiniones. Hoy con nosotros está Juan Pablo Delgado, Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, Iris, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto abrir esta jornada de entrevistas. Saludo a quienes nos están escuchando. No es la primera vez que tú ya levantaste la mano para decir yo quiero ser presidente municipal de León y te has caracterizado por ser un férreo crítico de la administración municipal en muchos temas que son sumamente sensibles para la población. A mí me gustaría que empecemos de cero. Para las personas que tal vez no te conocen, que nunca te han escuchado, primero, conózcanlo, aquí está su cara, veanlo, lo dejamos grabado para que los ubiquen. ¿Quién es Juan Pablo Delgado? Juan Pablo Delgado es un defensor de derechos humanos. Como tú dices, he sido un crítico de la administración de Alejandra Gutiérrez por cuestiones que yo considero que son violaciones a los derechos humanos de diferentes personas, que actúa siempre a solicitud de la ciudadanía. Soy una persona que lleva trabajando en defensa de derechos humanos más de 10 años, desde diferentes trincheras y si bien, como dices, hace tres años decidí por primera vez competir por la presidencia municipal de León y eso hizo, Iris, que desde entonces me buscaran muchas personas que han sido afectadas por abuso policial, que tienen problemas de contaminación en su colonia y entonces genera afectaciones a su salud, que no tienen agua en sus casas como más o menos entre el 6 y el 10 por ciento de la población de la ciudad, personas que no están de acuerdo con que se invierta en el automóvil prioritariamente antes que en el transporte público, personas a las que les afecta que haya cuestiones relacionadas con las áreas naturales o con la protección de los árboles, que creo que tendría que ser no solamente un tema de conciencia de algunas personas, sino que tendría que ser un tema de conciencia colectiva. Un ejemplo muy concreto es lo que sucedió con el malecón del río, el sacrificio de estos árboles solamente por agregarle un carril adicional a esta vía y actualmente lo que pasa en el laurel, en donde estuvimos también el martes haciendo una manifestación, pues que es el predio natural más grande, Iris, que hay ahorita en la mancha urbana, no está intervenido, es casi del tamaño del parque metropolitano y de la presa del Palote y que por una decisión de la presidencia municipal del ayuntamiento está en riesgo, sabiendo que vivimos un momento crítico en materia climática, es muy responsable de tomar estas decisiones. Así que mi formación como abogado defensor de derechos humanos, una trayectoria internacional en la preparación en materia de derechos humanos, pues me permiten tener estas habilidades para poder ser el único opositor que ha habido a la administración de Alejandra Gutiérrez. ¿Por qué sí Movimiento Ciudadano para León? Porque Movimiento Ciudadano en León representa esta alternativa de cercanía con la ciudadanía, porque Movimiento Ciudadano no viene a prometer, viene a presentar un historial de alianza con las personas de nuestra ciudad que se han sentido violentadas en sus derechos por esta administración. Es decir, yo no me presento a una colonia, a un mercado, a un recorrido, en una fábrica, solamente a decir qué propongo a la ciudad. Yo vengo a decir qué hicimos por la ciudad. Vengo a decir que hay personas que hoy viven mejor gracias a la representación legal que les he brindado. El caso, por ejemplo, de las personas que he representado y que ahora ya tienen agua en sus viviendas, que incluso logramos modificar el Código Territorial del Estado de Guanajuato para abrir esta posibilidad a más personas, no solo en León, sino en Guanajuato. Por eso Movimiento Ciudadano es la alternativa. En León tenemos una carta de presentación muy importante, validada por cientos de personas que viven en este municipio que saben lo que hemos hecho. Y por eso me parece que tenemos toda la oportunidad de por fin conseguir esa transición democrática que hemos buscado por mucho tiempo en la ciudad. Hace tres años también estabas en campaña, que fue la primera campaña, la primera levantada de mano. Ya de tres años para acá, pues tienes ya esa experiencia de entrarle a esos temas y descubrir también lo que hay detrás de la política y que, vamos a decir, hay mucha triquiñuela, hay mucha cosa y hay que manejarse de manera distinta. Digo, nosotros ciudadanos comunes y corrientes, así nos vamos a llamar, que ni siquiera nos damos cuenta de muchas situaciones. ¿Qué diferencia, sin contar la experiencia que tienes, qué diferencia ves en las campañas de hace tres años a las de en esta ocasión? Bueno, ahora coinciden muchas campañas al mismo tiempo. Que tienes una misma contrincante. Claro, tengo una misma contrincante. Me parece que la vez pasada relacionó particularmente con Alejandra Gutiérrez. Era una persona que venía de ser legisladora, venía de trabajar en el municipio, pero no de tomar decisiones directamente en el ayuntamiento. Lo que hoy nos permite también contrastar nuestra propuesta son todos estos errores que terminan siendo violaciones a derechos de personas y que esas personas nos han buscado como una alternativa para poderle hacer frente. Es decir, hoy las personas nos identifican como ese buzón de quejas, ese espacio en donde va a haber receptividad para la representación de sus derechos y nos coloca en la mejor posición para poder conseguir esta transición democrática. Y al mismo tiempo, entre tanta candidatura que hay, porque en este momento se elige desde la presidencia de la República hasta las presidencias municipales, pasando por todas las posiciones legislativas, pues me parece que también tenemos un carácter diferenciador muy importante y es la manera en la que comunicamos. Una manera muy sencilla de poder entender las problemáticas de la ciudad que al mismo tiempo le permite a mucha gente buscarnos de nuevo para la representación. Si yo te contara cuántas colonias de las que representamos actualmente para la obtención de agua en sus domicilios nos buscaron por TikTok, no me vas a creer. ¿Cuántas? Pues la mayoría. Si te dijera que las personas que han sufrido acoso policial, tanto elementos de seguridad pública como recientemente, por ejemplo, en el bar de Chabola, ¿por dónde nos buscaron? Pues por las redes sociales. Porque hemos, me parece, conseguido emitir ese mensaje sensible, ese mensaje entendible de cómo podemos hacer la ciudadanía para hacerle frente a un gobierno como el de Alejandra Gutiérrez, que está lleno de injusticias. Y creo que ese puede ser también uno de esos factores que nos diferencian del resto de las candidaturas y que nos colocan en una posición como la de ahora, habiendo, sin hacer campaña todavía, colocándonos en el tercer lugar ya por la contienda a la presidencia municipal, que es un lugar también muy distinto. ¿Hay algo bueno que se pueda rescatar de esta administración, a tu parecer, como ciudadano y con esa crítica siempre puntual que te caracteriza? ¿Hay que mencionarlo también? El domingo, cuando arrancamos campaña, arrancamos el primer segundo, que era legal conforme a las reglas electorales, a las 12 horas una persona tuiteó, Juan Pablo, ¿qué le reconocerías a la administración de Alejandra Gutiérrez como positivo? Y dije las siguientes tres cosas. El programa Médico en Casa me parece una excelente alternativa. Esto porque, debido a las decisiones de Morena en el gobierno federal, muchas personas se han quedado sin la cobertura de salud. Así que me parece un acierto. El programa de presupuesto participativo me parece una buena idea. 200 millones de pesos para que la ciudadanía decida el destino. Lo que no creo que está bien es que se dedique a toda la ciudad. Creo que tenemos que enfocarnos en las colonias que concentran la mayor cantidad de pobreza, porque somos una de las ciudades que concentra, pues, en términos porcentuales, muchas personas pobres y la que en números brutos concentra más personas pobres en todo el país. Así que no estoy de acuerdo con que personas de una colonia, pues, digamos, de nivel socioeconómico medio, medio alto, estén compitiendo en una elección por presupuesto con una colonia popular. Así sucede actualmente y me parece que es absolutamente un error. Y otro de los aciertos que me parece que la administración de Alejandra ha tomado es el programa del Pase Verde. Me parece que el abrir los espacios públicos sin ningún costo tiene un valor para la ciudadanía, pero hay que abrir más espacios verdes. Te preguntaba esto porque, mira, luego plazos siempre dicen que a veces hay que destruir para construir. No, en fin, ¿de qué manera sumamos? Porque al final del día a nosotros no nos interesa si son verde, rojo, colorado. Lo que queremos son resultados porque vivimos aquí, vivimos en una ciudad que, de alguna u otra manera, todos tenemos que participar para sumar. Vamos a hacer pausa, pero al regreso vamos a retomar también uno de los temas que ahorita duelen tanto, que son tan sensibles como lo es la seguridad. Hacemos pausa, regresamos. Ya de regreso seguimos en línea. El día de hoy arrancamos con esta plática breve, pero espero sustanciera que te sirva de algo con los candidatos a la alcaldía de León. Hoy ya está con nosotros Juan Pablo Delgado, movimiento ciudadano, naranja. Ya nos platicó un poquito de él, de qué sí, qué no. Pero es un tema que no podemos dejar de lado y es la seguridad. Muchas aristas, muchos tópicos al respecto. A mí me gustaría arrancar preguntándote, seguridad para León, ¿cuáles son las propuestas? ¿Te acuerdas que hace tres años propusimos la creación de la Universidad Municipal para la Paz? Esta universidad la retomaron todas las candidaturas. Básicamente al final de la elección pasada, las 11 candidaturas estaban hablando de la misma propuesta. Deriva en que Alejandra Gutiérrez la haya retomado en el momento en el que toma protesta de la presidencia municipal y yo no puedo entender cómo tres años después esa universidad todavía no es una realidad. Así que hay que arrancar con esa universidad que es necesaria para la capacitación de los elementos de policía en diferentes, digamos, habilidades. Pero es importante particularmente que ganen experiencia en tres fundamentales que me gustaría apuntar. La primera es la recepción de las denuncias. La segunda es investigación. Y la tercera es el aprendizaje pleno de los protocolos de derechos humanos. ¿Por qué las primeras dos? Porque si la policía municipal no participa de la recepción de denuncias y de la investigación de delitos en conjunto con la Fiscalía General, vamos a seguir manteniendo los mismos niveles de impunidad. No hay ningún secreto en decir que la policía municipal es la que mejor conoce el municipio. ¿Por qué es la que lo patrulla? ¿Por qué es la que tiene contacto con los comités de colonia? ¿Por qué es quien habla con los comercios? ¿Por qué es quien habla con las personas que tienen empresas? Es decir, hay una relación muy cercana de la policía municipal con la ciudadanía. Si no participa en la recepción de denuncias y si no participa en la integración de carpetas de investigación de manera plena, ¿no? Porque ahora lo hacen de manera marginal. Se intentó hacer en algún momento y fue una situación que ni siquiera le pudo dar seguimiento porque no había la capacitación para ello. Entonces, por eso necesitamos la capacitación formal y por eso la universidad es muy importante y aprovecho a hacer el comercial. No podemos permitirle ni a la Fiscalía del Estado, ni a la Secretaría de Seguridad del Estado que no quieran colaborar con nuestra policía. Lo tienen que hacer y ahí no nos tiene que importar el color que estamos representando. Gane quien gane, tenemos que aprender a trabajar en conjunto con esas autoridades y exigirle a la Fiscalía que lo cumpla así porque además constitucional y legalmente se puede. La Constitución habilita a las policías para trabajar con las fiscalías, con su supervisión, sí, seguro, pero colaborando con las policías porque son absolutamente necesarias. Y la otra es una iniciativa que se presentó en la bancada naranja a través de la representación de Deciré Ángel que ahora es diputada local, que pedirá licencia la semana que viene y se integrará al equipo de campaña porque va en la primera regiduría de mi planilla. Deciré propone crear hace un par de años una instancia evaluadora de las políticas de seguridad porque nadie le pregunta a las personas titulares de las Secretarías de Seguridad ni de la Fiscalía si es que las políticas que se están implementando están teniendo resultados. Parece ser que les dejamos la libre decisión de la administración de muchísimo dinero y de la seguridad de la ciudadanía. Es muy importante que así como se evalúa la política de pobreza en el país a través del Coneval, también se evalúe la política de seguridad para saber qué funciona y qué no. Imagínate que estamos con la misma estrategia de seguridad, si es que le podemos llamar así, desde hace muchísimos años en conjunto con el gobierno del Estado. No funciona. Necesitamos evaluarla para tomar decisiones de qué se queda y qué se va. Y un adicional es la creación de un instituto metropolitano. Esto evidentemente tendrá que ser algo acordado con el gobierno del Estado, incluso quizá con el gobierno de Jalisco, un instituto metropolitano para León que se encargue de tener la posibilidad de coordinar la estrategia de seguridad regional. Es decir, León no puede coordinar una estrategia de seguridad solo. Necesita coordinarla con los municipios colindantes. Hace poco la decía la alcaldesa en una declaración que volteáramos a ver a los municipios y a los estados que nos rodean para poder entender la situación de inseguridad que vivimos. Y dijo por allá una maldición, dijo que está de la fregada. Yo lo que diría es que no hay que decirles que están de la fregada. Hay que hablarles y trabajar entre vecinos y coordinar una estrategia de seguridad en conjunto. Entonces este instituto metropolitano, además de ayudarnos a coordinar la estrategia de seguridad, también puede servir para muchas otras cosas. Coordinar el desarrollo urbano, la prestación de servicios públicos básicos, el abastecimiento de la necesidad de movilidad. Sabemos que hay muchas personas que viven en León, pero trabajan en los municipios conurbados o viceversa. Entonces esta institución es muy importante y decirlo, instituciones de este tipo son operativas en el país. La del área metropolitana de Guadalajara, Iris, funciona a la perfección. Entonces hay que adoptar también las prácticas que ya funcionan en el resto del país. Me quedaría acá, si me lo permites, es una estrategia que necesita capacitación, que necesita coordinación, que necesita profesionalización y que necesita exigirle a las autoridades estatales que trabajen con nuestra policía. Otro de los temas delicadísimos que tenemos en León, Guanajuato, el agua. Sobre agua, primero tenemos que empezar a tomar conciencia del aprovechamiento del agua, digamos, en sus diferentes usos. No puede ser que a las primeras personas que afectemos cuando hay un momento de sequía como el actual, sea las casas habitación. Cuando, en realidad, desde el desarrollo del derecho ambiental en México, está prohibido hacerlo. Por ejemplo, la Suprema Corte ya ha establecido que las primeras que tienen que tener prioridad para recibir agua son las casas habitación, después la producción del campo, después el sector industrial y luego el sector comercial. Entonces hay que entender que no debemos afectar primero a las casas habitación. Después el sector agropecuario tiene que ser tecnificado de manera urgente. Es una conversación que se tiene siempre, pero que siempre se tiene escondida en el cajón. Es momento de que el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales nos pongamos la tarea de tecnificar el campo de manera urgente porque no se puede desperdiciar el agua de esa manera. Tiene que haber un programa directamente desde el municipio coordinado con el gobierno del estado. Primero, para que el campo sea tecnificado y no se desperdice el agua e incluso también para poder determinar cuáles cultivos de plano ya no se pueden cultivar en León. Y es porque las condiciones climáticas de la ciudad, no me vas a permitir mentir, han, por supuesto, cambiado. Y hay una propuesta que a nivel político nos gustaría respaldar, que es la de Luis Donaldo Colosio Riojas, exalcalde de Monterrey, hoy aspirante al Senado de la República, que está hablando de la necesidad de crear en el país diferentes regiones para desalinizar el agua. De esta manera, en coordinación de diferentes estados, traer agua del océano que esté desalinizada para el abastecimiento de las principales ciudades del país. Y me parece fundamental que esto lo pongamos en la mesa, no como una estrategia exclusivamente de León, sino como un acuerdo en común con todos los gobiernos municipales y estatales. Crear estas micro regiones para el abastecimiento del agua. Entonces, por un lado, hay que administrar bien el agua que tenemos en este momento. Por otro lado, hay que pensar en cuáles son las estrategias para el futuro. Creo que esta estrategia de la utilización circular del agua actualmente con la línea morada tiene que permanecer. No estoy muy seguro porque la información no ha sido muy clara respecto a la utilización de la línea morada para consumo habitacional y doméstico. Esto de rellenar la presa del palote con el agua de la línea morada, no sé si es la mejor opción. Tenemos que buscar alternativas, porque rellenar la presa con agua de la línea morada a muchas personas les genera incertidumbre. ¿Qué tipo de agua va a ser la que está en la presa si esa es la que termina en mi casa? Tenemos que hacer pausa y hay que aprovechar que te tenemos por aquí porque yo sé que andamos en campaña así como todos los demás. Pero hay todavía más preguntas. Si quieres compartir algo en redes sociales, con mucho gusto lo hacemos. Hacemos pausa y continuamos contigo, ¿te parece? Ya estamos de regreso. Mira, el tiempo al aire nos falta, porque hay mucho que platicar, mucho que ponerte en la mesa para poder conocer realmente todas aquellas propuestas. Ahorita son una nada, comparación de todo lo que tenemos que checar. ¿Dónde podemos ver todas tus propuestas, Juan Pablo? A partir del viernes estarán todas disponibles en mi sitio de internet. Por ahora ya pueden consultarlas en mis redes sociales. Yo presenté mi programa de gobierno completo el martes. Así que desde el martes, si ustedes entran a mis publicaciones, ya pueden encontrar el link con la presentación de todas las propuestas en los tres principales ejes que son seguridad, medio ambiente y pobreza. Soy la primera persona en esta contienda que comparte todas sus propuestas y lo quise hacer así para que se vea que teníamos preparado cómo hacer que la ciudad pueda progresar desde antes. Entonces ya están ahí, las presentamos. Se pueden, de hecho, meter a mi Facebook. En el Facebook pueden repetir la presentación de mi programa de gobierno y ahí no solamente pueden ver una explicación breve, sino todo lo que expliqué durante mi presentación el martes en la tarde. Ya platicamos ahorita un poco de seguridad, un poco de lo del tema del agua. ¿Cuál sería, a tu parecer, una de esas propuestas estrella, vamos a llamarle así, que tiene hoy Juan Pablo Delgado en caso de que llegue a ser presidente municipal de León? Así va a ser. Y uno de los programas más importantes que vamos a implementar es el programa 2x1 por el transporte público. Por cada peso que se invierta en infraestructura para coches, se van a invertir 2 pesos para la infraestructura al transporte público. Le vamos a dar la vuelta, porque la gran mayoría de este municipio no se mueve en automóvil. El 70% o maneja, digo, o utiliza el transporte público, o utiliza una bicicleta, o camina. Desgraciadamente, la infraestructura existencia actualmente en materia de transporte de ciclovías, aunque digan que son muchísimas, no lo son, y en caso también de, digamos, las banquetas y toda la infraestructura peatonal, es escasa. Entonces, el programa 2x1 por el transporte público, además, es seguimiento a recomendaciones de organismos internacionales, que nos va a poder permitir financiar programas insignia, como la instalación de una línea de teleférico en la ciudad, la primera en la ciudad, para las zonas altas. Es muy complicado que los camiones urbanos suban hasta las colonias más remotas de la ciudad. Esto implica mucha inversión también en puentes y en diferentes tipos de infraestructura. Para que pueda subir una oruga a zonas altas es básicamente imposible, porque el motor no le va a dar. Y hemos visto cómo, en términos de las encuestas que el Inegi levanta, los teleféricos que actualmente existen en el país, son la manera de transporte mejor calificada. No hay que voltear a ver los colores iris. Si esta fue una idea de un gobierno de otro partido político, hay que traerla porque funcionó. Así como a mí me gusta la propuesta del IMEPLAN, que planea el área metropolitana de Guadalajara, y es de Movimiento Ciudadano, pues también hay que voltear a ver aquellas que funcionan en gobiernos que no son del partido político en el que participamos. Y ese es el caso de las líneas del teleférico. Y al mismo tiempo, este ahorro, o esta reorientación del gasto público en materia de movilidad, nos permitirá empezar los trabajos para poder instalar, en vez de la línea 1 del Octibus, un tranvía en el municipio. Ya estamos prácticamente por cerrar este brevísimo espacio. Qué lástima que sea tan rápido. Me gustaría preguntarte ahorita, a razón de todo lo que ha ocurrido esta semana con el arranque de campañas, con el asesinato ya de una candidata a alcaldía municipal, específicamente Celaya. ¿Y cómo cambia también todo este parecer? Ahorita he escuchado los protocolos, que quién funcionó, quién no funcionó, dónde se atoró, si entregaron el papel o no lo entregaron tú. Hoy, como candidato, ¿te sientes seguro, inseguro? ¿Cuáles son los protocolos que ustedes están llevando? ¿Ya entregaron algo o cómo van con esto? Mira, yo creo que todas las personas en el municipio y en el Estado nos sentimos inseguras. Eso no cambia de persona candidata o no candidata. Es un ambiente de inseguridad insostenible. Entonces, el sentimiento, por supuesto, que está ahí. Sin embargo, hemos tomado la decisión de querer transformar la realidad de los lugares en donde vivimos. Y eso me parece fundamental. Hoy ya cuento con seguridad asignada por parte del municipio. Están monitoreando las zonas que visito. Adicionalmente, pues, desde la campaña pasado, cuento con elementos de seguridad privada. No voy a dar mayores detalles porque precisamente de lo que se trata es cuidar la integridad personal de mi equipo de trabajo y la mía. Sin embargo, claro, el lunes, pues, todo se modificó. Y, bueno, afortunadamente hubo llamadas con el presidente interino que permitieron la asignación de estos elementos de seguridad. No son, digamos, escoltas, pero son personas que están constantemente. Eso lo tuviste directamente con municipio. Pero ahorita, a razón de lo que... Que sí, que por parte del INE, que por parte del IE, que por parte de Secretaría de Gobierno, que sin voluntad entregaste el papel, le faltaba el nombre, le faltaba el teléfono. Tú sabes de cuestiones legales. Las conoces bien. Y le has echado también un clavado a todo esto. ¿Cómo lo es? Yo creo que traen un exceso de requisitos burocráticos. No debería de funcionar así. Una persona que ha recibido amenazas o que siente que el entorno que le rodea puede ser amenazante para su integridad personal, no debería de tener que agotar tantos requisitos para poder obtener la protección del Estado. Al final de cuentas, yo quiero pensar que todas las personas que aspiramos a una posición tenemos buenas intenciones, al menos la mayoría. Somos personas que hemos tomado una decisión valiente de dar un paso hacia adelante. Y sí creo que, en consecuencia, quien esté en un escenario de inseguridad o de potencial afección a su integridad personal, debería de acceder sin ningún tipo de trama. Afortunadamente, en el municipio esto se está dando, pero sí las comunicaciones entre autoridades electorales y autoridades responsables de seguridad, la Secretaría de Gobierno, nos han evidenciado que los protocolos son bastante complicados. Parece ser que hay una resistencia a poderle asignar a cualquier persona que así lo solicite la protección. Yo soy de la idea, Iris, que cualquier persona que lo solicite debería de recibirlo. Y no tendría que estar sujeto a la presentación de una denuncia y no tendría que estar sujeto a demostrar una situación de potencial amenaza. En el escenario actual de Guanajuato, evidentemente, cualquier persona que aspire a un puesto de elección popular, al estar expuesta a las calles, al estar expuesta a escenarios, pues quizá que sean riesgosos en zonas difíciles de los diferentes municipios, pues es propensa a vivir una situación como la que se vive el lunes. Yo espero que esto no se repita durante la elección. Esto es una contienda electoral y necesitamos garantizar la seguridad de todas las fuerzas políticas, de todas las personas que son candidatas. Juan Pablo, te agradezco el tiempo para compartir con nuestro auditorio. Recuerda nuestras, andale, tus redes sociales para conocer todo lo que estás haciendo y vamos tomando nota. Instagram, arroba Delgado Juan Pablo, en Twitter y en TikTok, arroba jpablo-delgado. Nuestra cuenta de TikTok, por cierto, es la más grande de cualquier político en el estado de Guanajuato. Ya luego platicamos de eso porque es otro gran tema. Juan Pablo, como siempre un gusto. Muchas gracias. Cuídate mucho. Son las 2 de la tarde, 50 minutos, tenemos que hacer pausa. Regresamos.